El secretario general de Sorto y candidato de H. Bildu Alendacari, Arnaldo Tegui, se ha mostrado convencido este lunes de que continuará con su candidatura a la presidencia del País Vasco, pese a que la Junta Electoral de Guipúzcoa lo calificó como ineligible. Nosotros hemos tomado una decisión y es, yo voy a encabezar, porque así lo ha decidido la gente, aquí en nuestro país, aquí y ahora, encabezar las listas electorales. Y lo voy a hacer hasta el final. Otegi considera que en caso de que no pueda presentarse a las elecciones, se estarían cometiendo trampas. No hay razones jurídicas que imposibiliten que yo sea candidato. Si lo hacen es porque van a hacer trampa y si lo hacen es porque se van a saltar a la torrera toda su jurisprudencia. Por lo tanto, yo voy a ir hasta el final con mi candidatura. Incluso ha señalado que si él fuese el Endacari y no dejasen concurrir a otro candidato, no se presentaría a las elecciones. Yo estaría dispuesto yo. Y no estoy diciendo que el resto lo tenga que hacer. Si yo fuera el Endacari de este país y el gobierno de España decidiera que hay algún candidato a otra formación política que no puede concurrir, yo estaría dispuesto incluso a no presentarme. Además, Otegi ha afirmado que el Estado impide el desarme de ETA. Lo que estoy diciendo es que las élites que gobiernan el Estado estaban más cómodas de la situación anterior y que esas élites hoy están haciendo todo lo posible para que el desarme de ETA no se pueda producir. Este lunes, la Junta Electoral del País Vasco ha aceptado la recusación solicitada por EH Bildu contra uno de los vocales de la Junta Electoral de Guipúzcoa, que la semana pasada se pronunció en contra de la candidatura de Arnaldo Tegui al Endacari.